Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi columna, publicada en el diario ADN y titulada Peñalosa Ciclista. La segunda alcaldía de Enrique Peñalosa ya no va en bicicleta, va en triciclo. Probablemente porque no entendió en su evidentísima prepotencia con que mira sus gobernados que los bogotanos querían salir del desorden generado por los cuatro años de Petro. O quizás más bien porque, después de tantas batallas electorales perdidas, la imagen que quiere mostrar al país ahora no es la del alcalde de los volardos y el alcalde del transmilenio, sino la de un hombre inteligente que reafirma su sapiencia actuando fríamente, displicente y pretencioso. Por cualquier razón que sea, anda muy equivocada. La andanada que desde Italia le pegó el sábado pasado, el fresco y alegre Esteban Chávez, luego de triunfar en la etapa reina, lo cogió desprevenido. Pero sobre todo, produjo un aplauso, no sólo entre bogotanos, sino en todo el país, que comparó el imperioso y desdeñoso modo de juzgar a los conciudadanos que tiene el alcalde Peñalosa, con la sencillez apabullante de quien protestó con alegre picardía, porque la alcaldía no sólo no dejó pasar la vuelta a Colombia por Bogotá, sino que se ha negado a patrocinar el ciclismo, en donde Esteban Chávez se forjó triunfador. La reacción inmarcesible del alcalde, alegando que no se pudo poner de acuerdo por unos pesos con la Federación de Ciclismo, vale huevo como defensa. Chávez le dio sopa y seco, y muerto de la risa. Le desnudó ante los bogotanos y ante los colombianos, como un pantallero que vive mostrándose en bicicleta, pero no patrocina el deporte de moda y esperanza en Colombia. En otras palabras, Peñalosa entró por la puerta grande al grupo de santos y de los gobernantes engañifas que han estado haciendo carrera por estos días en Colombia, convencidos todos que no los pillamos en sus grandes mentiras porque los asesores de imagen los convencen que todos somos unos bogotes que nos la tragamos entera.